Si usted es fanático de las bebidas gaseosas conocidas como sodas, déjeme le cuento que una famosísima productora de refrescos saca del mercado una de sus populares gaseosas o sodas. Tras ser catalogados como mentirosos, la productora Dr. Pepper, quien por cierto produce esta bebida, 7up retira su nueva bebida que supuestamente contiene antioxidantes debido a una demanda colectiva por un grupo de miembros de la comunidad quienes agregan que esta bebida no contiene ningún beneficio para la salud. ¡Atención! Estos comentarios llevaron a la compañía a responder que el retiro del producto, dicen, es debido a otras razones no vinculadas con esta demanda colectiva. Pero si no es así, entonces ¿por qué la retiran? Igual dicen que por pérdidas. Se lo dejo a su discreción.